muy buenas chicos como están sean bienvenidos yo soy mi gobierno estamos del capítulo más de genshin impact y el día de hoy pues bueno nos toca hablar sobre el próximo banner ahora sí ya que prácticamente estamos a las puertas de la próxima semana de lo que viene en este banner vale voy quitando por aquí estas cositas que no quiero que aparezcan en el vídeo pero bueno ya parece bien tenemos aquí chicos empecemos con tartaglia vale tartaglia es un dps el cual pues bueno funciona con el equipo nacional que básicamente son en este caso venet si angling sin que si lo queremos poner o algún electro si queremos poner por ahí con lo cual bueno es un personaje que va a meter mucho daño pero en mi caso ya saben que yo por ejemplo lo siento por aquellos que llaman a tartaglia yo sinceramente no siento ningún a uso utilidad sobre todo por hallar toda la utilidad en cuanto a diseño me fascina por las dobles dagas que saben que me fascinan los personajes con dobles armas sobre todos los tipos de berserker y él es precisamente ese tipo de personaje pero debido a su habilidad su alto índice de habilidad yo considero que para este banner es bueno es el peorcito de los dos cinco estrellas y no digo peorcito en el sentido de que sea malo porque no es malo el personaje de hecho mete muchísimo daño me ha salvado muchas veces en la vimos y es muy bueno y fácil de entre comillas de armas realmente el daño no lo lleva a él sino prácticamente lo lleva está como se llama sean link de hecho inclusive como pueden ver no lo tengo completamente armado con el nuevo set porque ahí lo dejé entonces porque no seguí armando pero aún así con el set como está vale pega tanto o más que como yo lo tenía completamente armado vale y la misma arma precisamente inclusive con esta arma pegaba más o menos lo mismo o si le queríamos cambiar de arma porque no le poníamos esta otra y pegaba más o menos lo mismo vale pero con el nuevo set uff pega una borrada que ni siquiera lo llevaba lo mismo para probarlo vale pero si ya les digo que existen las pruebas donde pues básicamente pegaba creo que como unos dos mil tres mil más creo más o menos aproximadamente con lo cual es bastante daño si os gusta el personaje vale para acomodar un poquito sus habilidades para que realmente valga la pena yo considero que la c1 arregla un poquito el problema de la habilidad del tiempo de espera y si no me recuerdo vale le está hace dos para hacer daño en cuanto a área si no me recuerdo no no esté para recuperar energía y la 4 creo que es cuando aumente el área hay una de las constelaciones que no recuerdo exactamente cuál de ellas es que básicamente hace que exploten más rápido las marquitas porque la pegar pega unas marquitas y obviamente cuando le pegan las explotas y abren hacen más daño y se van repartiendo si no me recuerdo también por los otros enemigos con lo cual sigues aplicando la marquita en área y realmente eso es lo que lo hace tan bueno a tartal ya que al pegarle a un personaje se va expandiendo su daño a los demás enemigos si os gusta el personaje y bueno quiere sacarle constelaciones yo creo que tartal es una buena opción como de ps si no tienes un de ps de tipo agua ahora que si me lo pones por facilidad y practicidad yo considero que hay atos muy mejor en ese sentido es súper fácil de usar sin constelaciones además ponen el campo agua completamente si bien no tiene la marca de tartal ya es otra opción que probablemente a futuro va a venir en la 4.2 así que si no quiere sacar la carta le piensa en sacar algo más sencillo que se sientan cómoda acomodarlo en cualquier equipo y de hecho puede funcionar más o menos lo mismo como él como el bational solamente cambian a tratar de aportar ya todo pues sería prácticamente lo mismo vale en ese sentido claro su jugabilidad distinta pero en caso de ya está es mucho más fácil de jugar es un poquito más complicado entre comillas de armar puesto que haya toda velocidad y tartal ya no necesita velocidad que darle un poquito más a daño pero bien igual también se puede armar de la manera inclusive en el caso de hayato yo lo llevo con el set de gladiador y es súper una bestia vale con 60 180 daño crítico pega una locura vale pega muy bien sobre todo porque en la habilidad pega también en área vale en el caso de son de chicos como siempre y siempre me equivoco por si la cago o lo aviso vale aquí tenemos que por ejemplo en esta parte de aquí creo que es 20 por ciento acá está le baja resistencia física y baja resistencia elemental a todos los personajes que este es por algo que jamás se lo va a olvidar por lo cual me regañaron una vez que hablé de songly considero que son en ese sentido es un muy buen personaje que puede cubrir todos los puntos de vista sobre todo las defensas brutales de una de las defensas más fuertes del juego precisamente porque el elemento geo es muy difícil de tumbar con lo cual su escudo aguanta muchísimo además de eso es un personaje que se arma prácticamente a vida si no le quieres poner daño crítico o probabilidad no es necesario que la ponga inclusive como tiene un cd y esto es lo que lo hace maravilloso tiene un cd tan bajo no necesitas ni siquiera ponerle recarga salvo que quieras ponerle unos 120 que tampoco necesita yo lo tengo ahí porque por equis y yo bueno si te logra sacar por ahí el arma de debáculo de homa que tampoco es necesaria yo la tenía hace tiempo con no me recuerdo una de vida por aquí debe estar donde está la de vida y ya la perdí la borla blanca a la gasta creo que es esta no a ver no 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 es esta es la negra vale la tenía con una de estas que creo que es la única que tengo básicamente es la que le di a yao yao pero la tenía con esta arma y aún así pegaba una brutalidad si bien la joma lo que hace es mejorarle su probabilidad de daño crítico que yo lo tengo con 51 200 y obviamente le bajé la vida si usted obviamente lo tiene sin la joma pues recomendaría que en vez de ponerle tanto daño le pusiera mayormente vida unos 45 mil de vida y con eso va sobradísimo y llega rápidamente a esa vida así que no pasa nada en ese sentido son li yo sé que muchos creadores de contenido dicen que son las rueditas de los pobres o yo que sé vale a mí me chupa tres huevos ese comentario precisamente por la utilidad yo no tengo manos de mago no me desaparezco y esquivo como si fuera un dios vikingo inventado del espacio galáctico no yo me como prácticamente todo el daño entre comillas con lo cual pues con este señor me puedo plantar al monstruo que se me pone enfrente y me pela tres cuartos de chile en cuanto al daño vale si bien algunos jefes como raiden como su hijo el el jefe de sumero que se me olvida el nombre ahorita el bote ese de escaramuza quizás es gigante que se crea dios pues bueno ese con ciertos ataques especiales te termina matando aunque tengas el escudo y todo pero después de eso no es como que los mates todos los días o que tengas que enfrentar todo a cada rato vale salvo en el abismo sería la única situación donde prácticamente son los casi inmortal así que es inmortal en ese sentido no lo pueden matar pero bueno también su daño tampoco es que sea altísimo si lo hacemos completamente vida aún así hace un daño considerable entre 30 y 50 mil cuando tienes la joven puede inclusive llegar hasta 100.000 si es que tiene una vida bastante alta con lo cual 100.000 de daños no se desprecia cada tantos segundos con lo cual está bastante bien para ese sentido diciendo soporte bajada de resistencia perfecto vale de ahí tenemos chicos a noel bien quién es no el vale a no el suelen comparar la moción la tengo armada ya porque ya dejé hace tiempo de usarla vale quién es no el bueno no el muchos que tienden a compararla con hito o oito la comparan con ella pero la verdad es que no él te cubre muchos más aspectos que esto y esto es un personaje que si bien mete muchísimo daño que o eso no lo puedo negar mete mucho más daño que quieras o no que no él es un personaje que se va a morir sí o sí si no le pones a alguien que lo proteja llámese songly llámese este este otro muchacho que da en la c4 da una protección o básicamente curación si no me recuerdo curación por defensa si no le pones a un personaje que le cure la vida pues bueno se te va a terminar muriendo vale y es muy complicado en ese sentido sobre todo porque él tiene en este cabrón que no tiene que algún vídeo él tiene una debilidad en la cual si no mal recuerdo cuando pega se auto quita vida o algo así no recuerdo exactamente dónde está esa habilidad vale que va pegando se quitará encima se quita resistencia no perdón aumenta la asistencia porque se quita resistencia hay una habilidad que no recuerdo cuál es vale hay una habilidad que no recuerdo exactamente cuál es pero hay una parte donde él se quita me parece pero no equivocarme si no corríganme donde él se quita vida vale aquí está mira se reducen no se pierde resistencia se reduce su resistencia tanto física como elemental si bien aumenta su daño velocidad ataque en ese sentido bueno terminas comiéndote mucho daño cuál es la ventaja de noel frente a este personaje si es que ustedes desean sacarla vale no él fue uno de los primeros o es uno de los primeros personajes que salen en el juego es muy fácil de tener de hecho creo que te dan hasta gratis y precisamente es porque ella es la personaje que te ayuda a introducirte en el juego y te va a ayudar a enfrentarte a muchos problemas si el armas correctamente el principio del juego con un set de gladiador de daño el personaje te va a hacer bastante daño o simplemente poniéndole suficientemente vida o si quieres poner un casquito de curación de bono de curación también te puede funcionar pero al final cuando consigas tener que eso es lo ideal para que funcione noel bastante bien sería conseguirle las seis que básicamente les va a aumentar el 50% el ataque se lo va a convertir en defensa además por ahí también va a ganar más curación gana más reducción el aguante del ataque cargado también va a aumentar por aquí su daño a través de la explosión del escudo y además pues bueno tiene otros talentos que le ayudan a recuperar vida aumenta su defensa con lo cual todo se convierte en daño y defensa vale y curación bien porque digo que es un personaje que va a todo terreno porque es el personaje que como ya dije es inicial está diseñado de esa manera al principio y dejó de ser tan fuerte noel precisamente porque no había un arma que destacará vale todo cambió cuando la nación del fuego atacó no es broma todo cambió cuando posteriormente salió la arma de hito vale que hay varios vídeos de internet se lo puede buscar vale salió nuestro no salió el arma de hito que por aquí la debemos de tener yo no la tengo obviamente pero debe estar la imagen vale que salió dónde está el corny rojo por aquí debería estar que salió esta arma que está aquí que obviamente no alcanza a verla porque no me sale el dibujito pero cuando salió espada corny rojo queda básicamente casi 80 espero no equivocarme de decirlo casi 80 daño crítico y da mucha defensa pues bueno terminó siendo un arma que básicamente volvió a al mapa a noel para aquellos que os gusta noel si quieres hacer una combinación rara entre noel y por ejemplo el bational supongamos pues no él puede ser tu dps cambiando a vene pondría a otro a otro piro y terminarías haciendo un daño voluntad vale y sobre todo que te va a generar escudos de diferentes elementos por la reacción de cristalización entre geo y los l otros elementos vale desgraciadamente y el punto aquí de noel y hay que decirlo es que en la defensa como tal no es un elemento que se use o se aproveche de una manera al 100% correcta en el juego no es que sea mala sí que te va a proteger de mucho daño en el abismo en el abismo preferimos daño sobre defensa porque daño sobre defensa porque estamos buscando el menor tiempo posible de lograr un logro de tres estrellas con lo cual debes limitar la defensa si fuera un logro de aguante es decir de aguantar más tiempo seguro que en este caso no él tendría pues uno de los puestos más altos pero en este caso pues no es así vale por lo cual bueno si os queréis sacar a noel si os queréis tener una copia de ella o si ya tienen copias de ellas pues bueno o si falta una aquí pueden sacarlo recuerden que de todos modos en el caso de noel que sería una razón por la cual no sacarla vale también cada cada mes si no me recuerdo termina saliendo y precisamente está aquí en el bando en este momento usted puede conseguir constelaciones de ella aquí con lo cual pues bueno después de haber hecho cierto número de tiradas pues va a poder ir comprando los personajes de hecho completé varios así de todos los que están en el banner así completé también mis tres personajes básicos que son caella amber y lisa los tengo hace seis precisamente como por esa situación y podríamos cambiarlo si es que los queremos la queremos por por completar la queremos tener pero bueno son las opciones que ofrece noel vale sayu sayu en su momento cuando salió chicos sayu fue un personaje que mucha gente dejó ahí perdida vale que eso básicamente todo el mundo decía no me sirve sayu es una basura este y el otro bueno el problema de sayu es que quiere cubrir tantos campos que al final no termina destacando en ninguno de ellos no termina destacando en ataque no termina destacando en curación y no termina destacando en prácticamente ninguno de los dos campos no es que sea mala porque no es mala el personaje al contrario la forma del elemento que tiene normalmente la fórmula que tiene los personajes de anemo salvo en este caso sea o espero no olvidar algún otro todos se buscan en la mayoría de arrastre vale está por ejemplo sacarosa está kazuha está 20 y se busca que estos personajes atraigan por lo general tienen un campo que generan el cual atracción hacia los personajes en este caso sayu no tiene pues básicamente esa habilidad ya vemos la silla atraer a los personajes sí que tiene una habilidad común común como se llama con la última cual puede pegar en ciertos muñequitos dios el mérito que era un muñequito en forma de osito en el cual pues básicamente un pandita creo que es un pandita o como citó un tanuki un tanuki si no me recuerdo en el cual ella es tanuki cuando tiene ciertas constelaciones ataca y cura al mismo tiempo es ahí cuando realmente dices pues no va a meter un daño brutal no va a traer un arrastre pero tiene un daño por así decirlo constante que es ese que están viendo en pantalla vale sentar un quito y también pues bueno va a tener una colación el problema que está aquí cuál es el problema que tiene ensayo que tiene que usar dos tipos de de subidas de atributos uno debe ser el ataque y el otro debe ser si no me recuerdo la vida vale entonces digo la maestría porque la maestría recuerden que en el caso de todos los anemos la maestría termina siendo un elemento que hace mucho daño entonces ya sayu les subes mucha maestría pues va a perder curación y va a aumentar daño si aumentas la curación pues va a perder daño en la maestría por lo cual es un poquito complicado que ella termine siendo muy 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 open y bien tiene una habilidad en la cual puede corretear bastante tiempo y tomar sobre todo el elemento de los personajes pues bueno yo creo que para pasar los jajas y un rato tomamos el elemento de cualquier personaje ponemos una sangre y ponemos un caella con su habilidad de c6 que básicamente genera un cuadrito más y te puedes poner la vuelta de hacer el jiji y el caja en el abismo si es que quieres disfrutarlo vale es un personaje repito que crea un campo similar al de cómo se llama el de jim donde el jim obviamente la va a superar prácticamente es una mini jim y ella pues bueno en ese sentido creo considero que es un buen personaje si no tienes alguna nemo y te hace falta está empezando el juego está bastante bien encima y esto que es el punto más importante de ella es un personaje que puedes usar para explorar precisamente por la gran cantidad de tiempo que pasa moviéndose con su habilidad con lo cual puedes mezclarla con una una como se llama ahí se me fue el nombre con la que está ahorita en el banner la podemos con una yelán vale y precisamente baja baja con estas dos va a poder explorar hasta donde tú quieras súper rápido yo de hecho la usé mucho tiempo en la región de sumero con antes de que saliera ahorita en este caso line y es prácticamente ya la cambié por línea y precisamente por porque es nuevo pero aún así cientos años tiene mucha más movilidad en ese sentido y aparte de todo esto si la queremos ver por utilidad yo considera que por lo menos sacar una versión de ella sería interesante precisamente por este talento que está aquí vale este talento que está aquí le permite que cuando tú vayas a querer agarrar estos cristal óperos para hacer resina que son súper importantes que usted los consiga pues si la tienes ahí en el equipo estos cristal óperos no van a huir con lo cual puedes agarrar hasta tres o cuatro actualmente ya ha salido un nuevo objeto que te da 15 por semana si es que lo quieres sacar pues a cambio de materiales y recuerden que hay ciertos materiales que son importantes y al final de cuentas si no consigues materiales diarios y es una persona que no explora el mundo y no está recolectando materiales todos los días pues obviamente te vas a quedar en un momento más sin materiales que podrían ser importantes para ti como son los por ejemplo los minerales entonces no es un cambio equivalente es un cambio a pérdida y esto es solamente si necesita con lo cual si usted me lo pide en algún futuro yo voy a traerles un vídeo donde puedan tanto en fonte y conseguir suficientes hay de hecho tres zonas donde usted puede aparecer y prácticamente ahí están los cristales de los diarios y puedes recoger hasta unos 10 con unos 6 que consigas al día recuerda que hace 5 concentradas más o menos por día pues con seis vas a estar incrementando uno con lo cual nunca te vas a quedar entre comillas conquista al otro por lo cual en ese sentido se ayude puede ayudarse ahora que si tú no tienes la vida de sayo pueden volar y si hubieran tres en la zona puede que nada más recorra dos y se te pierda uno por lo cual pues bueno en el sentido tiene una buena habilidad ahora vamos al último importante chicos de este vídeo y que dejado hasta el final precisamente porque quiero precisamente hablarles de él perdón si me lleve mucho tiempo pero es que son personajes que conozco bastante bien y me siento cómodo con ellos no he utilizado y considero que tengo una opinión válida sobre ellos bien vamos a usar de ejemplo a este señorito vale a mica y tenemos ahora sí a fremina vale freminan como pueden ver bueno voy a ponerlo como ejemplo aquí pero voy a ponérselos acá en pantalla porque bueno yo se me estaba olvidando que ya está prácticamente el freminan en vídeo vale ya oficial tenemos por aquí chicos a freminan que me gustaría mostrarles que bueno este personaje que está aquí que es el hermano que ya vimos en el lore para quienes lo hayan visto lo vimos en una parte de la de la región de fontaine en el lore de los hermanos línea y linette y básicamente no voy a leer esta parte por aquí ojo con los materiales si alguien quiere formar para él yo de hecho lo voy a conseguir el personaje si alguien quiere formar lo pues bueno aquí están los materiales que va a usar vale aparte de los materiales quiero que entiendan que básicamente en el ataque básico line y esto es lo que me ha sorprendido sobre todo yo por eso me he negado a creer que es un personaje completamente de de físico que sí que sí puede manejar cierto físico en algún momento yo leí o leí en la página de amber que ya si quieren en enlace de esos pasos donde se ven todas las habilidades precisamente los daños que hace en este caso la vida hasta que normal pues bueno es un ataque normalito no es la gran cosita vale sobre todo el cargado mismo lo divertido y lo chistoso es lo que me ha llamado la atención este personaje por lo cual he dicho que al final de cuentas no es 100% físico es que por a pesar de que aquí va a mencionar casi siempre que hace ese daño físico la cantidad de daño físico que hace en la multiplicación de los valores es muy pequeño vale no quiere decir que esto no cuente al contrario si lo usas como dps físico junto con crío pues hace una combinación en la cual puedes meter mucho crío y a la vez un poquito de físico como daño intero tenemos por aquí que cuando haga el activo haga el ataque normal o así active la habilidad pues bueno él va a meter ese ataque por aquí vale que se llama ahora pez donde básicamente va a ser un daño incrementado de crío obviamente si esto lo mete con los talentos vale cuando el talento es decir cuando el bichito este que está arriba que trae como una tetera que éste ya lo vimos en el último evento que estaban ahí como volando si se acuerdan si fueron bien observadores ahí apareció el bichito juguete este que carga por miren que de hecho él es el dueño y creador precisamente de ese de ese pingüinito de lo creo vale de hecho lo dicen en la historia pero tienen que ponerle bastante atención vale donde ellos comentan que él es creador de juguetes también con lo cual bueno aquí en el nivel cero porque esto tiene cuatro niveles y obviamente entre el nivel sea más alto va a tener más daño empezamos en el nivel cero donde básicamente realizar un corte en daño crío vale en del nivel 1 al nivel 3 va a realizar un corte que inflige daño crío y daño físico que este es el secundario que yo les comentaba pero este daño físico créanme que no es un daño físico elevado es un porcentaje pequeño suficiente algo a lo si usted me quieren preguntar es algo más o menos como no tengo el heimten en esta cuenta la tengo en la otra cuenta pero más o menos es algo como el armado a pero ya sé con quién podemos dar más o menos creo una idea vale básicamente supongamos que es como un al heysen o como un sino a qué me refiero con el al heysen como un sino es un personaje que se arma de acuerdo a sus habilidades vale pero que si no me no me deje mal vale es un personaje que se arma tanto a daño como maestría vale es decir tiene que llevar un cierto porcentaje en este caso de maestría en el caso de sino y un poco de daño normal además de daño crítico y probabilidad pues bueno en el caso de freminen más o menos es lo mismo vale va a meter más daño crío que daño físico más sin embargo es un complemento ese daño físico al final puede que la build que salga y estoy lo que nos haremos adelante contra el personaje puede terminar en dos vertientes la que sea con crío crío o la que sea crío con físico pero bueno esto hasta que no probemos al personaje no puedo asegurar al 100% si realmente puede hacer esto vale en el caso de la 4 como pueden ver obviamente casi todo el daño va a terminar siendo de crío para que vamos a hacerles un citó vale como pueden ver en pantalla está metiendo mucho daño crítico pero a la vez está metiendo el daño físico lo cual es raro y lo comentaba en mi comunidad que este personaje es el primero que va a meter los dos años al mismo tiempo y éste era bueno estás loco pero si eula lo hacía también y rey sol también ok aclaremos una cosa en el caso de rey sol rey sol no mete crío mete electro vale mete electro y físico con su habilidad o un uso c6 no recuerdo cada cinco segundos mete físico y mete un daño de electro en el caso de eula que yo soy main eula por así decirlo es un personaje que mete con su habilidad vale su habilidad no su última mente con su habilidad crío posterior a eso de que mete el crío empieza a meter nuevamente físico nunca hace el mismo efecto al en un caso el efecto de crío de físico con un mismo golpe y en el caso de ferminan que eso es lo que hago lo va a ser único hasta ahorita y por eso tengo mis dudas y realmente va a ser completamente físico va a ser físico fallecer crío medio físico con lo cual puede dar a dos vertientes distintas una build donde tengamos full crío y una build donde tengamos pues básicamente full físico con electro con lo cual pues bueno podemos usar las dos vertientes e inclusive llegar a mezclar porque no mezclar algún crío un electro con otros elementos con lo cual podríamos sacarle bastante provecho a una tercera vertiente porque lo acabo de pensar ahorita y bien posterior a eso tenemos algunos talentos que supongo esto es de ser los secundarios donde básicamente en este creo que es la última pero esta es la última vale en la cual va a crear un campo en el cual va a ser daño crío en área como pueden ver vale va a ser unos dos tres golpes y como pueden ver les pone una marquita por ahí salteó el efecto del neuma neuma o si ya no recuerdo cual los dos elementos hace y lo importante aquí es que cuando tiene su última y se va a reducir qué cosa y aquí es donde yo pongo la clave les digo que probablemente no termine siendo 100% físico un tiempo de espera de la habilidad se va a reducir en un 70% o sea que básicamente y la habilidad dura 10 segundos si reducimos eso en 10 segundos pues prácticamente casi siempre va a estar pegando crío y el poquito de físico para sus habilidades con cual va a pegar más crío que es físico con lo cual hay que tener cuidadito con esa parte al final vamos a ver cómo terminan armando la gente y vamos a ver cuál es el que se va yendo hacia esa parte bien en el caso de su talento y por ser personaje de fontaine va a terminar haciendo daño de neuma cuál es ese daño de neuma es bueno no salió aquí en pantalla pero aquí estaba aquí lo vi hace rato ya está a eso no aquí estaba el de neuma es el decoro al amarillito si no mal recuerdo porque lo quitó recuerdo donde lo vi pero por aquí lo vi y ya lo perdí donde lo vi bueno no me voy a poner a buscarlo ahorita aunque lo estoy buscando vale pero básicamente es el daño amarillito valer a yo lo vi por aquí hace rato que lo revisé pero ya no está vale el cual pues básicamente es ese daño en el cual nosotros vamos a meter el daño de color amarillo vale básicamente creo que es el mismo que su hermana que en este caso va a hacerle daño a los que tengan el de color negro vale el de color negro que es el oucia es el que va a recibir daño más más daño por neuma que es el que va a meter él vale así que bien chicos vamos a en este caso a terminar el vídeo esto es lo que yo pienso sobre los nuevos personajes ya les había dicho que no quería hablar de ellos hasta que no salieran no tuviéramos pruebas suficientes y bueno en este caso ya salió el banner 12 y me está de 24 minutos pero es que quería expresarlo ya mí y mi ayudante estoval se encargará de cortar en pedazos por si ustedes quieren ver alguno en específico no se preocupen si me he confundido sobre el neumagos ya en este caso está el vídeo ahí en pantalla lo podemos ver no pasa nada en este caso el que está metiendo es el de color amarillo y obviamente como pueden ver el robot está de color negro vale con la bocha aquí arriba negra con lo cual está haciendo daño el de amarillo al negro así que nada chicos espero haya gustado este vídeo esta es mi opinión sobre cada uno de ellos no tiene por qué ser la suya usted escoja un pronto que más gaste la con el personaje que se les hinche al final de cuentas es su juego nadie tiene derecho a decirles cuál es yo solamente le doy una opinión de mi punto de vista y lo que probablemente yo escogería así que nada nos despedimos que tengan bonita noche y nos vemos en el siguiente vídeo